Queremos saludar a toda la organización que la familia que hace lo posible para llevar a cabo este evento Muchas gracias Queremos invitar a la gente que nos escuche, estamos ubicados ya Hoy pues arreglando motores a este baile Hoy de igual manera contamos ya con seguridad, contamos ya también con seguridad damas y compañeros Hoy queremos saludar a la famosa Cargo, la que nos acompaña, muy buenas noches Hoy nos acompaña la chingada Cargola, el que quiso adoptar el señor Enrique Aguilar, olímpico internacional Pero pues no se lo hizo, pura paquera, aunque sí, primero y para la otra Vamos a continuar adelante, estamos apenas alentando motores, poco a poco iremos llevando Pues el programa tenemos mucha música Hoy vienen estrenos en el siguiente bloque por conducto de DJ Poca Vienen estrenos como ya costumbren por esos lugares, por esos rumbos Damas y compañeros Vamos a continuar rapidito apenas alentando motores esta noche Vámonos a bailar a las cumbias sabrosas Hoy nos han pedido también cumbias antaño Bueno, vamos a hacer el propósito porque todo el mundo baila en ese programa ¿A que sí? Hoy nos acompaña el que quiso ser mi tío, pero la sobrina no se dejó Mi pedo, hoy nos acompaña Julián y vamos a mandar un besito a Beatita Donde quiera que se cuente, eh Digo porque no dice que no le mandamos saludos Bueno, vamos a continuar rapidito, vamos a bailar este tema Vámonos a bailar una cumbia clásica Hoy apenas alentando motores Y ese tema se lo vamos a dejar a mi gran amigo Julián que nos acompaña desde Tecama Hoy nos acompaña Zoncalibre Desde Tecama Vamos a empezar a bailar Y ese Y ese Los sueles Eso es con el comimo Para el Alex Y ese Esos sabores Eso nos dicen los sueles Y dices Oye, nos acompaña Choni y sus viejas Malabibis y Mariana Eso es Ana Quimena Eso es de parte del Caguamo Y seis Vamos al cumbión Que ya no ya está en acción Vamos al cumbión Que ya no ya está en acción Vamos al cumbión Esos sabores Allá Subo para el Caguamo Y sus hijas Esa noche para Pina Y Pina Eso es de parte del Caguamo Vámonos Allá Eso nos dicen los sueles Vamos al cumbión Que ya no ya está en acción Esa noche para el mono y sus hijos Que ya no ya está en acción Eso es Ana José Luis y Alejandra Vamos al cumbión Esa noche para el mono Dice Escucha El sonido El Padre Ajá DJ Foca Esa noche los sueles Dice Vamos al cumbión Que ya no ya está en acción Vamos al cumbión Que ya no ya está en acción Vamos al cumbión Que ya no ya está en acción Vamos al cumbión Que ya no ya está en acción Ajá Vamos al cumbión Que ya no ya está en acción Dice Vamos al cumbión Vamos al cumbión Que ya no ya está en acción Esos descansos El Padre El Padre El Padre Padre Esos sabores Esos sabores Esos sabores Esos sabores de los sueles Dice Señorita buenas noches Llegó un beijado La abuelita Angie Buenas noches La llegó un beijada Hoy y siempre El Padre Vamos al cumbión Que ya no ya está en acción Allá Vamos al cumbión Que ya no ya está en acción Vamos al cumbión Que ya no ya está en acción Vamos al cumbión Que ya no ya está en acción Dice El Padre Vamos al cumbión que ya no está en acción Vamos al cumbión que ya no está en acción Vamos al cumbión que ya no está en acción Vamos al cumbión que ya no está en acción Sonido El Padrote